¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo y voy a enseñar cómo jugar multijugador en temporada antigua. Por ejemplo, la temporada 7 como os voy a enseñar hoy. Y la verdad, voy a ser muy sincero, no vengo con muchas ganas de hacer este vídeo porque son las 5 de la mañana. Así que les voy a explicar lo más chill posible, voy a intentar ir lo más rápido posible. Pero, si me equivoco o lo que sea, no voy a hacer ningún corte porque la verdad tengo muchas perezas a las 5 de la mañana. Y me tengo que levantar hoy a las 7. Así que vamos a ir. Vale, no tengo que unir a mi sitio de Discord, pero he creado uno nuevo. Tengo el típico del episodio de Discord de KFN y tengo otro que se llama KFN Launcher, que aquí he publicado todo. Y vamos a la parte de descargar, todo lo tiene en la biografía, ya sabéis. Y tendríamos que descargar el Node. Aquí en vez de net aparecerá el Node, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que cambiar el enlace porque me he equivocado. Lo que tenemos que entrar y se nos dirigiría a esta página, ¿vale? Se nos dirigiría a esta página y tendríamos que descargar la 16.17, le damos a download, lo instalamos, no sé qué, no sé qué. Ya sabéis, ¿no? Vale, recordad, el net no instalarlo. Esto cuando vosotros vayáis al Discord va a aparecer aquí Node. ¿Vale? Después de eso, ¿qué hacemos? Nos descargamos el Installer. Voy lo más rápido posible y la voy con mucha pereza. Recuerdo que son las 5 de la mañana. En este vídeo me da igual como lo veáis. Le damos a guardar, lo abrimos. Y aquí esto son las temporadas de Fortnite, ¿vale? A partir de las 15.30 ya no hay nada, ¿no? Vale, la partida que yo voy a hottear donde vamos a jugar temporada antigua va a ser la 3.40, que es esta, ¿vale? Tengo que buscar Windows y es el número 35, ¿verdad? Vale, pues vamos aquí abajo y ponemos el número 35. Le damos a Enter. Vale, nos vamos a una carpeta donde tengamos espacio. Le damos al Discord Local C. Creamos una nueva carpeta que se llama 3.40, que en mi caso ya la tengo. Copiamos la ruta. Voy a silenciar un momento el Discord, porque la verdad está empenando un poco mucho. Tengo que crear una carpeta donde tú quieras que se vea 3.40, copiamos la ruta. Le ponemos la ruta aquí y le damos a Enter. En mi caso no lo voy a hacer y se lo estaría descargando. Cuando se termine, os lo pondrá. Suele tardar un alrededor de 10 minutillos, ¿vale? O 20 minutos, no puede tardar mucho más. Vale, cerramos el Installer, cerramos todo. Y nos venimos a tratar el Discord. Y tengo que descargar el Launcher. Le damos a MediFire, continuo a descargar, tiene virus, pero realmente no tiene. Eso es un virus positivo, o sea, un virus falso negativo. ¿Vale? No, un falso positivo eso, que ya ni me acuerdo. Son las 5 meñadas, o sea, yo ya estoy abombado. Entonces, le damos aquí el Launcher, ya sabéis, creamos una carpeta. Y ponemos todas las cosas ahí dentro. O hacemos lo típico, ponemos el WinRair aquí dentro. Clic derecho, extraer aquí. Vale, ¿qué hacemos con esto después? Después tengo que descargar los packs. ¿Para qué son los packs? Esos son para tener skins dentro del juego, ¿vale? Ahora entenderéis por lo que. Vale, una vez descargan los packs, que tendríamos el Fortnite instalado. Vamos a 3.40, Fortnite, Content, Packs. Nos ponemos aquí, abrimos el WinRair. Estos dos, los metemos, estos dos packs, los metemos en la parte del packs del Fortnite. A mí se ha ido a reemplazar, vosotros no lo tenéis que reemplazar, a vosotros desayos a un mes y ya está. Bueno, ya lo habéis metido en esa carpeta, nos vamos. Aquí tenemos que descargar el Radmin, ¿vale? En el Discord. Le damos a FreeDowLot, ya sabéis cómo funciona esto. ¿Por qué he elegido Radmin y no he utilizado? Jamás, chicos, muchos me habéis dicho. Porque Radmin no hace falta crearse cuenta, ¿vale? Ahora es el Radmin, yo como lo tengo ya no me deja. Aquí, Radmin. Vale, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vale, gente, yo, espérate. Esto lo voy a quitar un segundillo. Dejar un segundo. Vale, nosotros estaréis aquí y tendréis que darle a unirse a una red. Y yo diré un nombre y contraseña. Y una vez unido, se unirá como a mi conexión. Como que estamos en la misma partida, la misma conexión, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos ahora? Una vez esté conectado, que yo lo anunciaré por Discord. Yo lo anunciaré, ¿vale? Nos metemos al Nova Launcher. Lo iniciamos. Ponemos Username. Yo voy a poner en Kai por poner algo. Le damos a 3 puntitos. Y tenemos que elegir la ruta del Fortnite donde tengamos el Fortnite. Le damos a Escritorio. Le damos a Este Equipo. Le damos a Discolocal C donde yo lo he puesto. Y 3.4. Le damos a Launch, ¿vale, gente? Vale. Imaginaros que yo quiero una. ¿Vale? Pongo Kai 9, 9, 6, 1. Que esta es la tipica que se le... Joder. Siempre se lo utiliza. Que no me sale, tío. Es que son las 5 de la mañana. Yo ya no estoy explicado, bro. Kai 9, 9, 6, 1. Y Kai 9, 9, 6, 1. Como siempre pongo. Ese es uno, algo que... Ese es un número como que no sé. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos un blog de notas. O es lo que yo sugiero. Y ponemos aquí. Open. Hasta lo que yo esté haciendo. Y copiamos esto en número. Que yo lo pasaré por el disco. Vosotros no hacéis falta ni que hagáis esto. Yo pasaré todo. Vale. Nos metemos aquí en el Fortnite. Vamos a Battle Royale. No hace falta que pongáis ningún skin. Porque en partida no se va a ver. Ahora entiendo cómo se va... Cómo sé que se va a ver en partida. Y tenéis que darle la tecla que estáis viendo en pantalla. Que se nos abrirá este pequeño cmd aquí abajo. Y como antes... ¿Para qué hemos hecho el blog de notas? Para copiarlo. Porque si lo vamos escribiendo. Se nos va a meter una partida sin quedar a darle a la P. Así que tengo que dar a paste. O sea, a pegar. Y le tengo que dar a Enter. Y cuando le damos a Enter. Se nos metiera la partida. ¿Por qué a mí no me carga? Porque no tengo el hosteo abierto. ¿Vale, gente? No tengo el hosteo abierto. Pero cuando yo lo abra. Que lo denunciaré por Discord. Se nos metrá una partida a todos. ¿Vale, gente? Y solo eso. Este es el de ultra lado hasta aquí. Bueno, una cosa. Vale. No hemos terminado. No hemos terminado. Lo siento. Me he metido en el phone. Y aunque me he metido en partida. Se me sigue crasheando el phone. Y no sé por qué se me crashea. Vale. Fácil. ¿Por qué se me crashea el phone? Tendremos que descargar este DLL. Continúo la descarga. Hasta a todos lados. Pues se me crashea el phone. Aunque vosotros no me metéis ni en partida. O sea, en la sala. Imaginaos que se ha crasheado. ¿Vale? Iniciamos el inyector. O sea, perdón. Lo descargamos. Lo descargamos. Tal, tal, tal. Ahí lo tenemos. Mira, yo ya lo tengo por ahí descargado. Así que no me hace falta. Vale. Tú imaginaros que eso es crashea. Vale. Pues vamos a iniciar otro del phone. Y la hoja. Vale, gente. Explica lo que tengo que hacer. Tengo que iniciar el inyector. Seleccionar el phone. Y no, me selecciono el phone. Y tengo que iniciar el DLL que yo he puesto para descargar. ¿Vale? Muy fácil. He intentado hacer el tutorial super easy. Lo más rápido posible. Literalmente son las 5 de mañana. Y no tengo ganas. Y me estoy comiendo unos palitos de chocolate. O sea, imaginaros, ¿vale? Las ganas que tengo. Muy rico, por cierto. Vale. Tendremos que iniciar Fortnite. Y tendremos que esperar. O mejor, por asegurar. Tendremos que esperar que estar en la sala. ¿Vale? Vamos a hablar del Royal. Vale. Ahora, extraemos el inyector. Donde lo tengáis. Y le vamos a un client. ¿Qué es como se llama? Dale al primero que me pone Select. Le vamos a Fortnite. Nada. Se va a Browse. Ponemos, nos hemos descargado el DLL que se llama Memory Lag Fixx. Fixx. No sé cómo se dice. Y lanza Inject. Y ya se nos crashearía el forno y ya podremos jugar normal. ¿Vale, gente? Y ya lo tendríamos. Aquí tendríamos toda la esquina. Aunque esto no pasa nada. Porque las esquinas se muestran en partida. Que incluso voy a abrir un servidor para que veáis cómo se ponen las esquinas en partida. ¿Vale, gente? Que os quedo un corte aquí y nos vemos. Vale, gente. Ya he terminado de hacer el hosteo. Lo que tendríamos que hacer es darle a la tecla que he dicho antes. ¿Vale? Y aquí me tenemos nuestro servidor de Discord. Vamos a mi server. Y aquí habrá un apartado que se llama Anuncios. ¿Vale? Y aquí en Anuncios habrá como un comando que yo pondría que se llamará Open. Y esta IP vale más o menos o algo parecido. Y tenemos que copiarlo. Y nos al forno y aquí en el mini pequeño cmd pegarlo y darle a Enter. Y ya se nos estaría metido en partida. ¿Vale, gente? Como veis, no hace ningún corte. Estoy yo solo, obviamente, porque he puesto la... Me he ajustado yo mismo solo. Y tenemos que darle al escape donde pone Outfit. En la izquierda que quiera, renegada, por ejemplo. Y mochila. La galaxia y esta. Y ya tenemos aquí la skin, ¿vale, gente? Y ya le vamos a Close Open. Y ya tenemos las skins aquí en partida, ¿vale, gente? Y solo faltaría que yo inicie la partida. Que eso yo lo haré con todos vosotros, ¿vale, gente? Incluso la puedo iniciar ahora mismo. Pero esto yo lo haré cuando esté con vosotros, ¿vale, gente? Así que así es como tener las skins en partida y como jugar con los amigos. Si yo ahora mismo le paso el Hamachi, o perdón, como vosotros lo llamáis, el Ratmin. Le digo, la contraseña y el correo, perdón. El nombre y contraseña se conectará por aquí. Que aquí es donde estaréis todos vosotros. Y tendréis que ponerlo de Open, no sé qué, no sé qué, en la sala. Y automáticamente ya estaréis en mi partida, ¿vale, gente? Es muy importante estar conectado al Ratmin para unirse a mi partida. Porque si no, no podéis, ¿vale? Directamente. Y ya tendríamos aquí, ya podríamos iniciar. Cuando yo le dé al botón de iniciar partida. Pues iniciaríamos y estaríamos aquí en el mapa jugando. Si te hubiéramos todas las skins y podremos jugar multijugador. Así que más le este vídeo a tu mejor amigo. Y nos vemos, gente. Chau, chau. Chau.